Saludos, hoy os traigo un vídeo hablando del anuncio de esta semana, se ha confirmado un juego de lucha competitivo multijugador de avatar, el último maestro del aire, y hay alguien muy famoso que ha dado detalles de este título, y estamos hablando de un jugador competitivo que ha participado en el mismo Evo y en muchos torneos de lucha, ahora os diré todos los detalles, bueno empecemos. Esta semana el editor y distribuidor Maximum Entertainment, ha anunciado que han entrado en asociación con Paramount Consumer Protax para desarrollar un juego de lucha multijugador competitivo en el universo de avatar, el último maestro del aire, Maximum Entertainment no ha confirmado una fecha de lanzamiento, pero promete una beta abierta del juego en 2025. Maximum Entertainment, asegura que ofrecerá muchos más detalles en el futuro, no hay plataformas confirmadas por el momento, pero seguramente será para PS5, Xbox Series X y S, Switch 2, PC. Ahora es cuando entra en escena este jugador profesional de juegos de lucha, Dominic Mclean, conocido profesionalmente como Sonic Fox, es un jugador de deportes electrónicos profesional estadounidense de varios juegos de lucha. Pues Sonic Fox, soltó en su cuenta de X, pequeños detalles de este juego de lucha ambientado en el universo de avatar. El último maestro del aire, esto es lo que dijo. También estoy investigando un poco y quiero señalarles a todos que Maximum Games tiene una división editorial que involucra a Modus Gaming. Ya sabes, la gente que ahora posee Tense 15 Nerds, trabaja en Diesel Legacy y tiene como uno de sus principales programadores. Probablemente signifique que el juego avatar será un juego de lucha en 2D, pero también involucrará a un antiguo desarrollador de Skull Heroes cancelado. Información super agridulce pero, le daré una oportunidad a todo cuando se trate de más que solo X persona, ya que no creo que sean reflexivos en su conjunto sobre dicha empresa. Solo sentimientos personales dolorosos. Apesta demasiado porque hicieron mi juego de lucha favorito de todos los tiempos, así que sé que el juego será bueno, es solo porque el a, a, a. Bueno, hora de analizar todo esto, y ver desde mi punto de vista todo esto. Que SonicFox, haya comentado que el juego será en 2D, podría ser totalmente cierto, ya que cuando se anunció esta semana, yo tenía mis sospechas quien podría ser quien estuviera detrás del desarrollo, sería nada más, ni nada menos, que Mane 6, desarrolladores de Tense 15 Nerds, que fueron adquiridos en 2022 por Maximum Games, ahora conocida como Maximum Entertainment. Resulta que el año pasado confirmaron de forma oficial que Tense 15 Nerds ya no tendría más contenido después del lanzamiento de los nuevos luchadores DLC Nidra y Baide, el equipo de Tense 15 Nerds ha confirmado que detendrá el desarrollo activo, dejando de lado la creación de nuevo contenido, incluido el tan esperado modo historia. A pesar de la posibilidad de pequeños parches para errores críticos, el juego no recibirá más actualizaciones de contenido después de la versión 6.0 del DLC. Lo más raro de todo esto es que no dieron explicación ninguna a la comunidad de jugadores de por qué cancelar todo de golpe, incluso la parte 2 del modo historia, ya que prometieron terminar el modo historia, ya que todo esto sentó muy mal a la comunidad de jugadores de Tense 15 Nerds se sienten estafados, y esto tampoco sentó nada bien a la propia Lauren Faust, diseñadora de personajes de Tense 15 Nerds, y diseñadora de las supernenas, y de mi pequeño Pongi. Lauren Faust, formó parte en el proyecto Tense 15 Nerds como diseñadora de personajes en Mane 6, cuando Lauren Faust, se enteró del comunicado, oficial de que Tense 15 Nerds, ya no tendría más contenido, no dudo de su malestar con esta decisión tomada por los desarrolladores, tal y como estáis viendo en pantalla, ya que el juego en noviembre de 2023 cumplió un año desde su lanzamiento en noviembre de 2022, y que menos que tengan la decencia de decir, que ya están trabajando en otro proyecto, y no pueden seguir trabajando en el contenido prometido que habían confirmado, ya que la propia Maximum Entertainment ha ocultado por el momento quien es el estudio que está desarrollando el juego de lucha de Avatar. El último maestro del aire, pero es casi seguro que son los de Mane 6, desarrolladores de Tense 15 Nerds, ya que el propio Sonic Fox, comentó que un ex desarrollador de Skull Heroes 2 ND en Core se habrá unido al proyecto. Que el propio Sonic Fox, haya hecho todas estas declaraciones hablando del juego de lucha competitivo de Avatar. El último maestro del aire, cuando nadie sabe nada, es porque sabe cosas del proyecto, ya que se mueve en grandes torneos de lucha, y en ese entorno conoces a muchísima gente muy importante y con grandes contacto en la industria de los videojuegos, por lo que habrá que estar atento por si se revela oficialmente este año en algún evento importante. Bueno, eso es todo por el momento sobre el juego de lucha de Avatar. El último maestro del aire, en cuanto sepan más cosas nuevas las comentaré en el canal, dejarme en los comentarios que opináis de todo esto, saludos y hasta la próxima.